Hola Philly, ¿cómo estás? Saludos desde Australia, Melbourne. Mi nombre es Maggie Ceballos. Saludos de la familia Ceballos acá. Hoy 31 de mayo, día domingo. Como podrás observar, las calles todavía están parcialmente sin mucha gente. Lo mismo algunos negocios solo atienden por delivery. Te diré que desde mañana, primero de junio, se levantarán las restricciones donde los negocios y los colegios y algunos trabajos volveremos a la normalidad. Philly, saludos a tus trabajadores, a tu team, que es Yudicita, Quique y otros más que trabajan contigo. Nosotros somos tus fans número uno, que te vemos en la mañana y también en la noche en combater. Los saludos especialmente a mi Perú y también para la ciudad de Jaén y a toda la familia Segura Guevara y en especial para mi Pepita. Chao, hasta pronto. Saludos a todos.